Esta noche van a alinear a dos. Es muy duro ya que todos son muy buenos. Te amo, apuro, grito y el silencio. Fanny busca mucho que se expresen, que se entreguen en la canción. Yo creo que por eso sería que Fanny me escogiera. Yo siento que en todo este proceso he dejado una huella. Soy como esa embajada entre las personas que no oyen con la música. Hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Las tareas que me dejó Fanny son aprenderme a la letra, respirar en el momento justo para ahogarme, porque esta canción no es como todas las otras. Es un desafío más grande. Te amo con el intento del viento. Esos tres cupos se lo pueden ganar. Imposible definir eso. Mejor le tiro la pelota a los entrenadores. Si paso, pues muy feliz. Y si no, yo no me sentiría derrotado. No todo en la vida es ganancia, ni tampoco todo en la vida es derrota. Llegar de 14 mil entre los 15 mejores, yo ya me sentiría muy satisfecho. Muchísimas gracias, Fanny, por confiar en el momento de la audición a ciegas, por confiar en la batalla, aunque me equivocara. Gracias por ser mi mamá. Acá en la dos kids, por favor, escógeme. Y si no sea la posibilidad, ya que todos somos muy buenos, escogen lo que diga el corazón. ¡Como yo te amo! 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 Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo por la fuerza de los mares Te amo por el inmenso y del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi tarde Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Te amo a puro grito y en silencio Te amo de una forma sobrehumana Te amo en la alegría y en el viento Te amo en el peligro y en la calma Te amo cuando gritas, cuando callas Te amo tanto yo, te amo tanto yo Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el inmenso y del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el inmenso y del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo con mi alma y con mi alma y con mi alma ¡Hola! ¡Ay no! ¡Qué emoción! Esta canción era para ti, Fanny Sí, yo también te amo ¿Cómo te aman? Ay, te amo, te amo con el ímpetu del viento Yo... Gracias por tu tranquilidad, por tu sabiduría Por tomar todo lo que hablamos el otro día Por entender que no todo en la vida es ganancia No todo en la vida es derrota Todo es un aprendizaje, todo es un proceso Por eso hay que atreverse a todo Porque hay que absorberle a la vida todo lo que la vida nos da Y ha sido lindo preparar esta canción contigo Ha sido lindo recorrer este camino contigo Y ha sido lindo verte crecer Ver como cada vez estás más seguro ¿Y ustedes lo oyeron que sufriera por la respiración? No, yo pensé... Yo te iba a preguntar eso Eso me encantó ¿Sí o no? En cada frase... Sí, 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 estuvo muy bien puesto Muy bien ¡Parcero! De hecho yo te iba a preguntar, Fanny O te iba a preguntar a César Si era una de tus canciones favoritas No, pues yo no me la esperaba No la había cantado, Belum ¡Guau! No, yo... ¡Guau! Un reto para mí ya aprendérmela ya que... Pero la rompiste, brother, la rompiste A mí me diste la sensación de que una canción que a ti te gustaba mucho Y cantabas hace mucho tiempo Porque lo hiciste con tal propiedad y con tal dramatismo Como la canción y como su intérprete original que es Rafael Loace Que yo pensé que era una canción natural para ti Te felicito Si no es así, doble de mérito para ti Hermoso Te agradezco, César Por enseñarnos tanto Por ser tan hermoso Por entregar el corazón a todo este público hermoso Que siempre recibe de ti Mensajes lindos Te adoro Yo también A todos mis salios ¡Bravo, César! ¡Bravo, César! Te invito a que descanses un poquito Y ya viene la parte definitiva Chóquela Ahora sí, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, por favor Ay, es mi milta, mi pesita ¡Vamos, César! ¡Vamos, César!